¿Qué pasa Repromoders? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Os traigo aquí un portátil que me ha traído un conocido y me ha dicho Oye, échale un ojo, esto no va Es un i3 de bajo consumo de la serie U Un 6000, serie 6 6006 si no me equivoco Es algo antiguo, bueno, la carcasa está bien, le falta una goma, una patita Lo primero, conectamos a la fuente Y vemos a ver qué pasa con el consumo Venga, lo enciendo con vosotros Yo ni idea Y lo que estoy viendo aquí es 0.18 Esto es malo En principio hay un corto, vamos a ver dónde es el corto Porque no puede haber este consumo Ya sabéis que el consumo tiene que ser 0.0 algo No puede llegar a 0.18 que es muchísimo Vamos a quitar los tornillos de la parte inferior En este equipo, bueno, viene aquí a presión y nos va a salir el teclado hacia arriba Entonces de momento desencajamos de la parte de abajo Es un equipo que no es muy potente, lleva ahí una unidad de DVD Pero bueno, es una pena también que no esté operativo Aquí llevaría la faja de teclado donde va directamente el botón Esta es la faja del teclado Pero a mí como el consumo no me gusta nada Yo ya voy a quitar la placa para afuera Y estos procesadores de bajo consumo llevan un disipador ridículo Vale, esta es la placa Lleva un plástico de protección que está muy bien Por si cae líquido por el teclado Ya sabéis, suele hacer fallo en el KBC de corto Esta placa tiene la opción de llevar una GPU integrada La memoria RAM está mal metida Fijaros, no está bien insertada en el cartucho Bueno, meter una memoria RAM es muy sencillo Es meterla bien Esto ha entrado un poco a presión No va a ser este el problema También lleva en algunos modelos de placa Memorias soldadas En este no Y ya veis Bueno, vamos a medir cortos en bobina 1,9 no es buena señal No puede haber ahí 1,9 Ahora nos da 2 Pérdida de puntas 0,3 O sea, hay una resistencia muy baja Medimos el resto Fases, 4 es correcto 4 óneos en principio Correcto Vale, esta bobina no sé cuál es Pero nos pita también corto Aquí debe estar la de DDR Voy a levantar esta bobina Que nos da un corto directo Y veo que el corto es en la placa Vale, conecto la placa con la bobina levantada A ver si veo algún tipo de alimentación Si el equipo quiere arrancar automáticamente Porque no tiene pila de BIOS Nos alimentaría las bobinas No es el caso Pero tendríamos que tener al menos 3,3 voltios para alimentar el KBC Aquí no hay nada Esta es la línea de entrada Pasa por estas 3 bobinas Se va este MOSFET Están pasando los 19 Segundo MOSFET Resistencia R010 19 voltios Está el IC de carga Abriendo los MOSFET Y funcionando Si le meto temperatura Me encanta una zona de la placa Hay ahí bastante temperatura Es una zona difusa Por lo que me da a entender Que es por la parte de atrás Si damos la vuelta a la placa Nos encontramos un IC Que está ardiendo directamente Este IC es el RT8249 De Richet Vale, viene no Su nomenclatura es 2N Este nos tiene que dar La línea de 3,3 voltios Línea de voltaje lineal En la pata 3 LDO3 El voltaje en el KBC Tiene que estar siempre presente Y aquí tenéis la pata 3 Vale, lleva incluso un capacitor Y la línea La pata 3 no tira a tierra Porque si tirara a tierra Se estaría sobrecalentando Y lo tenéis 2N RT La nomenclatura de 2N Bueno, voy a hacer una cosa Tengo una placa Parecida a esta Y yo digo Si esto calienta Esto es el problema Esto es lo que yo he aprendido En internet Calienta Cámbialo Por eso tenemos cámaras térmicas Por eso usamos alcohol isopropílico Bueno, pues yo voy a seguir estos consejos Si calienta Se cambia Y esto tiene que ir Y entonces me va a decir el conocido Oye, eres un crack Eres un monstruo Has conseguido reparar esto Y yo, sí, sí Y yo pienso para mí Porque esto calentaba Ya sabéis Le dais ahí calor 380, 400 grados Repasamos las patas Para que haya buena conexión Porque estas van a 2 MOSFET Por un lado A otros 2 MOSFET Por otro De alta y de baja Revisad la alineación Y el soldaje Para eso Inclináis la placa Al microscopio Y resulta que se sigue Calentando O sea He soldado otro Y C Igual a este Y seguimos con el mismo problema Pero si a mí me dijeron Que si calentaba Esto Había que reemplazarlo Este IC Se va a estos 4 MOSFET Los controla Y aquí vemos la pata 1, 2, 3 Que tiene comunicación En el 4, 5, 6 y 7 El resto de MOSFET Están correctos ¿Veis? Aquí hay un problema Es decir Este MOSFET Tiene una continuidad Porque si yo cojo La otra placa No me da Esa continuidad Bueno Pues vale A mí me han dicho Que si la pata 1, 2, 3 Se comunica con las otras Hay un corto en el MOSFET Que hago lo cambio Y ya lo he reparado Y mi conocido Va a saltar de alegría Cuando le diga que Esto sigue en corto De lo que trata este vídeo Es que veáis Que tenemos que hacer mediciones Que no es quitar Porque algo caliente No es quitar Porque algo cante corto Voy a volver a meter El MOSFET Y vamos a inyectar Ahora Pasando la bobina Y se va a calentar Otra zona Y concretamente Esta zona que se calienta Es el Chiset Integrado De este I3 De bajo consumo Lleva el I3 Con su gráfica Y lleva el Chiset Ese rectángulo Que veis ahí Porque ahora canta Porque ahora El Chiset canta Y no el IC Porque le he metido La tensión pasando El IC El IC Manda la señal A los MOSFET Los MOSFET Intentan alimentar eso Pero se cae la tensión A tierra Y se sobrecalienta El IC Y que os valga este vídeo Un poco Como estas curiosidades Por otro lado Ya os traigo aquí también Ya ha terminado El Slim Book Que habíamos reparado Ahí en dos vídeos anteriores Que estaba hecho un Cristo Le había pasado el tractor Por encima Le he tenido que meter Una pantalla He tenido que gastarme Ahí el dinero Pero mirad Le he metido la pantalla Y esto va como un tiro Le he echado Ahí un producto Que hay de goma Vale Es una Ya os lo enseñaré Es como una especie De goma Que seca Para ajustar La salida del aire Del ventilador Que la habíamos puesto Y va Pero perfecto Este equipo Va genial Es un equipo potente Y de bajo consumo Y os voy a traer Otro equipo En el siguiente vídeo Pero que es precioso Bueno repromoders Espero que en este vídeo Hayáis aprendido algo Os hayáis sacado algo En claro ahí Porque a veces Que si calienta Que si esto está en corto Lo cambio Y arreglado Bueno pues a veces Si no tienes el recambio Antes de pedirlo Y tener que esperar Y dos semanas Hasta que os llegue Haced otras mediciones Como levantar bobinas Comprobar ese integrado De otras maneras No siempre es Lo que calienta No siempre es Que haya un corto En eso Que pita Bueno y si os ha parecido En este vídeo Ya sabéis Darle un like Que nos ayuda bastante No os olvidéis De suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Un saludo